Tengo que dejar que el tiempo pase Como lo hacen las nubes en las montañas Tengo que dejar que sedimente Como lo hace el rocío en las mañanas Olvídate de lo que ves Deja de seguir tu mente moldeada No te hagas más problemas ya Por nada busquemos el nirvana Olvídalo mi amor Deja de seguir seres con sentido No te has dado cuenta ya Que la verdad es que no somos nada Busquemos en la nada Busquemos en la nada Busquemos en... Nadie sabe la verdad de lo que tú dices Nadie ve más allá de sus cortas narices Si nadie hizo una revolución de verdad A todos les gusta opinar de lo que haces Porque no pueden despegar sin sujetarse Si nadie hizo una revolución de verdad Tengo que dejar que el tiempo vuele Como lo hacen las aves en el alba Tengo que dejar que esto florezca Como lo hacen las flores en la celda Busquemos en la nada Busquemos en la nada Busquemos en... Busquemos en la nada 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 Any 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 Gracias por ver el video 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 fíjate Cuando tus fantasmas Te opaquen el alma Cuando tus palabras Pierdan ya sentido Pero cuando ya no corra agua por el río, cuando ya estés lleno de este gran vacío, prueba otra vez, prueba otra vez. Cuando tus intentos se van con el viento, cuando ya no queda tinta en el tintero, cuando ya no enciende la llama de adentro, cuando es momento de empezar de cero. Prueba otra vez. 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 Mi cuerpo habla cuando estoy con vos. Presiento que antes ya nos conocíamos al tocar tus labios. Te dejo marcas en tu cuerpo hoy Pero a mí me quedan tus huellas de recuerdo, amores Todo es poesía, ya lo verás Solo que sin rima lo aceptarás No te asustes nena, te encontrarás El vértigo es un signo de ser auténtico Vamos desnudos sin hablar Arrancando nuestra sombra Te ocultas al amanecer No quieres un nuevo placer Todo es poesía, ya lo verás Solo que sin rima lo aceptarás No te asustes nena, te encontrarás El vértigo es un signo de ser auténtico Por favor. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Todo es poesía Ya lo verás Oh, 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 oh Todo es poesía Oh, 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 oh Y acá estoy Controlando mis vicios para poder cantar hoy Sintiendo una especie de calma al mirar la ventana Buscando en mis recuerdos cuándo fue Que me convertí en este extraño ser y allá voy Con todas mis virtudes puestas en esta canción Luchando para no perder mi subjetividad Luchando por no dejarme llevar Por la corriente que empuja detrás Tratando simplemente de conquistar Ese pedazo de cielo que me da paz Ya lo verás Ya lo verás Ya lo verás Ya lo verás ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!